Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Un hecho lamentable se ha registrado en el día de hoy y tiene que ver con el caso de que un hombre hirió con pico de botella a tres mujeres en esta capital, hecho que ha sido repudiado por toda la ciudadanía. Lili Padilla ha estado al tanto de lo que ha pasado con este caso y nos dejó el siguiente informe. Bienvenidos y muy buenas noches. Tres mujeres resultaron heridas en un establecimiento público en la ciudad de Valladolid en la noche del domingo 14 de mayo por un sujeto quien las agredió con un pico de botella. En delicado estado de salud se encuentra una de las mujeres agredidas. Para hablar de este tema precisamente me encuentro con una de las hermanas. Regálanos tu nombre y cuéntanos qué fue lo que sucedió. Bueno, buenos días, mi nombre es Dariana García, soy hermana de una de las afectadas del día del domingo. Pues ellas estaban departiendo cinco amigas en un establecimiento público aquí de Valledupar. Eran tipo 10 y 20, 10 y media de la noche, estaba lloviendo ese día. Ellas están debajo de un techo, cinco mujeres. Entonces, cuando el muchacho está detrás de ella y para salir del establecimiento tiene que pasar por donde están ellas. Él se le mete a lo macho a ellas y ellas lo que le responden es, pide permiso. Con lo que él responde es, ya vas a ver. Cuando él se va, cuando él regresa, regresa con el arma que las agredió y se encima con mi hermana. Se le tira encima y empieza a agredirla. Cuando las amigas de ellas que están con ella ven lo que está sucediendo, lo que hacen es defenderla y quitárselo de encima, donde él las agrede a ellas también. Fueron tres agredidas, todas agredidas en rostro, en la mano, dos de ellas en la mano. Mi hermana ya lleva dos cirugías, cirugía del rostro y una cirugía de la mano. Las otras chicas ya también les hicieron su cirugía, están hospitalizadas aún. Mi hermana está esperando una remisión para las... No sabemos si es para Barranquilla, si es para Cartagena, si es para Santa Marta, porque tiene dos tendones de las manos comprometidos y aquí no hay el especialista. Entonces, estamos a la espera de la respuesta de la EPS. Eso es lo que estamos esperando. ¿Cómo familiares tomaron acciones legales con este hecho de intolerancia? Sí, señora. Nosotros el día domingo, pues la policía cuando se acercó a la clínica, lo que nos dijo fue que ya el denuncio estaba puesto, porque como a él lo cogieron y fraganse, enseguida el denuncio lo colocaron. Nos acercamos el día lunes a la fiscalía y efectivamente el denuncio está colocado. Nos dijeron que a él hoy le asignan un fiscal que está en la URI, que no es primera vez que lo hace, que siempre atiende contra las mujeres, que es un agresivo, que es un guache, etcétera, etcétera. Entonces, no es primera vez que lo hace, es un peligro para la sociedad. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se haga justicia, que esto no quede impune, que pague por lo que hizo, porque la verdad fue que dañó la vida de tres niñas que apenas están empezando a vivir, porque lo que tienen son 18, 19 y 20 años. Justicia es lo que piden las familias de estas jóvenes que fueron agredidas en la noche del domingo 14 de mayo en un establecimiento público en la ciudad de Valledupar. Justo aquí en esta clínica, en la clínica Santa María, se encuentran ellas internadas porque sufrieron graves heridas en el rostro, en el brazo. De hecho, una de ellas que resultó gravemente herida va a ser trasladada a otra ciudad que está por confirmarse en las próximas horas. Lili Padilla les informa para RTA Noticias. Lili, muchas gracias. Ahora vamos con nuestros titulares de hoy. Con un pico de botella fueron agredidas tres mujeres en Valledupar. El agresor fue capturado por las autoridades. Una de las jóvenes será trasladada a Barranquilla por la gravedad de sus heridas. Vallenatos rechazan agresión hacia las mujeres. Desbordamiento de quebrada Mamón de Leche inundó corregimientos del norte de Valledupar. La oficina de gestión del riesgo del municipio está al frente de la situación que dejó a varias familias afectadas. Abachete intentó matar a su compañera y luego se suicidó. Comerciantes del centro de Valledupar denuncian amenazas de muerte en su contra. Centro de Bienestar Animal aún no está en funcionamiento. Hombre murió tras accidente de tránsito en San Alberto Cesar. Urtó motocicleta, asesinó a su víctima y la policía lo capturó. Más de 15 mil millones de pesos serán invertidos en pavimentación de vías urbanas en Valledupar. Fue instalada la primera piedra del acuducto en el municipio de Becerril. La Agencia Nacional de Infraestructuras socializa proyectos del terminal marítimo multipropósito e intermodal. Manchester City goleó a Real Madrid y jugará la gran final de la Champions League ante Inter de Milán. La vallenata Gisela Rieta suma 13 goles en Grecia. Somos RTA Noticias y estamos en todas las plataformas digitales. Como les contábamos al inicio de nuestra emisión aquí en RTA Noticias, tres mujeres fueron agredidas por un hombre con un pico de botella. El sujeto ya fue capturado por las autoridades. La verdad es que afectó mucho a mi hermana. Es un daño psicológico que ese hombre le hizo, que no es apto para la comunidad. En un hecho de intolerancia fueron agredidas tres mujeres identificadas como Madelainis Álvarez Herrera, de 18 años de edad, Andrea Camila Fonseca, de 19 años, y Daniela García Gutiérrez, de 20 años de edad, en un establecimiento público en la ciudad de Valledupar. Mi hermana estaba con unas amigas departiendo en un establecimiento público. Cuando el chico está atrás de ellas, para pasar, para salir, tiene que pasar por donde están ellas. No les pide permiso, sino que se mete a lo macho. Ellas lo que le dicen a él es que pida permiso, o sea que se las va a llevar por delante. El muchacho en medio de su loquera, no sé, lo que le dice a mi hermana es, ya vas a ver. Se va a buscarlo con lo que las afecta, se va, cuando regresa ella se lo ve encima, ella no siente lo que él le está haciendo, él enseguida empieza a agredirla. Cuando las amigas se dan cuenta que lo tienen encima, lo que hacen es defenderla, quitárselo a él de encima, y es donde él procede a agredir a las otras dos niñas. Las jóvenes sufrieron múltiples heridas en el rostro, el cuello y los brazos, por lo que fueron trasladadas hasta la Clínica Santa María del Caribe, donde permanecen dos de las mujeres que recibieron mayores afectaciones. Daniela García Gutiérrez, la joven de 20 años de edad, fue la que resultó con más lesiones, por lo que ha sido intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones, puesto que tiene comprometidos dos tendones del brazo. Mi hermana fue agredida en la cara, en la mano, en el cuello. Todas fueron metidas a cirugía por cirujano plástico. Mi hermana va a ser remitida a Barranquilla, porque le comprometieron dos tendones de la mano. Tiene dos tendones afectados. El sujeto fue capturado en flagrancia en el lugar de los hechos, por lo que estaría identificado por las autoridades. Asimismo, los familiares de las víctimas denunciaron este hecho de intolerancia que expone el bienestar de las mujeres. Y me dicen que a él ayer le hicieron audiencia, cosa que nosotros no sabemos, no sabemos qué le dijeron, nada. No sabemos nada porque no nos dicen nada. Lo que nos dijeron fue eso, que hoy a él le iban a asignar un fiscal. Dariana García, quien es hermana de una de las afectadas, espera que el sujeto, que al parecer registra antecedentes judiciales, responda por la brutal agresión. Nosotros lo que le pedimos a las autoridades es que nos ayuden, que esto no quede impune. Él está detenido, a él lo agarraron el mismo domingo, está en la URI. Lo que yo no sé, o sea, lo que como familia pedimos es que nos colaboren, sí, que no quede impune. Salimos a las calles a preguntar a los ciudadanos, ¿qué opinan sobre este hecho de que un hombre haya herido con un pico de botella a tres mujeres en esta capital? RTA pregunta. Caótico, la inseguridad reina acá en Valledupar. Por Dios, ¿qué está pasando con las mujeres? Más seguridad, por favor. ¿Qué le decimos al señor alcalde? Que de verdad tenemos una ciudad. Estamos huérfanos, estamos huérfanos, porque de verdad a todo momento las agresiones, tanto con las mujeres como a todas las personas aquí en Valledupar. La inseguridad reina. No, mal hecho, mal hecho. Toca acudir a la palabra tolerancia, así no, muy intolerante, no aguanta. Manejar la ira, porque así tampoco, no. Dice, por ahí no da una vuelta, porque un momento de rabia o de ira, pues sí, pero no, no, no. Una falta de respeto inicialmente, esto es un delito. Y además, nosotros como ser humano, como hombre, pues no debemos agredir a la mujer de ninguna manera, de ninguna forma, y menos en la forma como lo hicieron. Ya se ha aumentado mucho el feminicidio, no vemos controles de la policía, de la fiscalía, y todo pasa, ¿por qué? Porque no las escuchan, no les brindan apoyo, y siempre es lo mismo que ellas vuelven con los maridos. Pero no hay como un alto donde la persona se eduque psicológicamente también, porque es que hay que ver personas que están psicológicamente afectadas, que actúan de esa manera. Entonces, nosotros las mujeres no tenemos protección, tanto como fiscalía, donde vamos siempre nos ignoran. Entonces, siempre hemos pasado por bajo cuerda, que lo que es problemas pasionales, sentimentales, y ahí queda. No, mal hecho, mal hecho. Eso es prohibido pegar a las mujeres. Las mujeres no se les pegan, ni con el pétalo de una rosa, copa. Un fuerte aguacero registrado ayer en Valledupar, en hora de la tarde, afectó varios sectores corregimentales de nuestra capital. Tras un fuerte aguacero registrado la tarde del martes 16 de mayo, los corregimientos del norte de Valledupar resultaron afectados. Entre los territorios donde los habitantes sufrieron inundaciones en sus viviendas, están Vadillo, Las Raíces, Huacochito, Patillal, Los Corazones y La Vega. De acuerdo con Fabián Vega, coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo en Valledupar, la emergencia se presentó debido a que las fuertes precipitaciones provocaron el desbordamiento de la quebrada Mamón de Leche, que recolecta agua de la lluvia y también del río Vadillo. Asimismo, varios afluentes del río Vadillo se desbordaron a la altura de La Vega, Las Raíces, Patillal y en la zona de La Malena. Las autoridades adelantan acciones inmediatas como la evaluación de daños y análisis de necesidades en el sector rural y urbano para atender a los afectados debido a las fuertes lluvias. A través de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, realizará la evaluación de daños y análisis de necesidades en el sector rural y urbano tras las afectaciones presentadas por las fuertes lluvias. Por lo pronto, nos mantendremos atentos a todos los reportes de las comunidades que nos permitan enfocar las acciones para atender estas necesidades. Es de recordar que de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y el IDEAM, desde el pasado lunes 15 de mayo y hasta el jueves 1 de junio, se presentará la temporada de ciclones tropicales en el país, puntualmente en la región Caribe y el Pacífico. Un comerciante denunció que fue víctima de amenazas ante la Fiscalía. Asegura que él denunció la invasión del espacio público y la instalación de unas rejas en la Galería Popular de Valledupar. Manuel de Jesús Ríos Hernández, presidente de la Asociación de Vendedores Estacionarios Móviles Asobemet, denuncia que fue víctima de amenaza de muerte en su contra por un comerciante de la Galería Popular. El líder social afirma que las amenazas serían por el desmonte de las estructuras metálicas en el centro comercial de la Galería Popular en el centro de Valledupar, puesto que debido a un fallo judicial, el proceso para retirar el cerramiento ya inició. Yo como líder social de este sector, pues hice una querella ante una inspección de policía, casos que venían dilatando, dilatando, hasta que la semana pasada un juez de la República ordenó desmontar las rejas. Y antier yo iba a guardar mi negocio en el parqueadero donde yo lo guardo y me interceptó un comerciante de los de adentro y me insultó bastante, luego me amenazó de muerte, me dijo que con esta no me iba a quedar porque les había hecho tumbar las rejas. Y que si no me mataba él, me mandaba a quemar la chaqueta. El líder social, que tiene más de 20 años de servir a la comunidad y 30 de trabajar en el centro de la capital del Cesar, realizó la denuncia ante la Fiscalía debido a que siente temor por su vida. Yo temeroso porque yo ando solo, yo ando por el barrio sin ninguna protección. Ayer a las 2 de la tarde fui a la Fiscalía General de la Nación, estaburé la correspondiente denuncia y estamos en la hoja de ruta con el personero municipal que me está ayudando bastante a este proceso. Afirma también que la negativa de los comerciantes del sector de la galería con el retiro de las estructuras que fueron puestas en la pandemia por COVID-19 se debe a temas de seguridad. Nosotros cuando pusimos la creya, ellos nos dijeron que eso era para la pandemia, que después de pandemia la retiraban. Ya va casi tres años, porque fue en el 2020. Y ahora están diciendo que es por medidas de seguridad. Yo llevo 30 años aquí trabajando en este puesto, al frente de la galería, y nunca he habido un atraco ahí en esa galería, nunca, porque en la esquina tenemos un cae de la policía. La seguridad no es motivo para que dejen esa red. Manuel Ríos, que es padre de dos hijos, teme por su bienestar, por lo que pide acompañamiento en este tema que estaría en conocimiento además por la personería municipal. Yo tengo temor porque yo vivo en un barrio donde no hay seguridad. En este momento mi familia, pues, no le he dicho a los hijos, no le he dicho a los hijos por no afanarlos, pero mi esposa sí está bastante preocupada y yo y el gremio de nosotros me han apoyado bastante. Por eso hoy personalmente vamos a la personería porque vamos a hacer la hoja de ruta con la policía, le vamos a dar los documentos a la policía, procuraduría, toda la gente que tienen que ver para que me proteja en mi vida porque en cualquier momento me manda a matar porque lo dijo y dijo que lo iba a hacer públicamente, lo dijo, tengo temor de que me suceda eso como líder social que soy. La alcaldía de Valle de Upar y la gobernación del Cesar iniciaron el proceso de pavimentación de varios kilómetros de vías urbanas aquí en la capital del Cesar. Este miércoles inició la ejecución del proyecto de pavimentación de vías urbanas en el municipio de Valle de Upar, en donde son invertidos más de 15 mil millones de pesos. Las obras que permitirán siete kilómetros de pavimento se materializa tras un convenio de cofinanciación entre la gobernación del Cesar y la alcaldía de Valle de Upar. Por eso aprovecho y quiero resaltar esta articulación que hemos tenido para seguir brindando obras, para mostrar oportunidades a nuestra gente y qué bueno es iniciar aquí en este importante tramo vial que la gente lo había pedido hace más de 10 años y que la gente estaba esperanzada. En esta ocasión, a través del Plan de Infraestructura en Vías Urbanas, se construirán 42 tramos viales en 19 barrios impactando las seis comunas de la capital. Esta obra trae beneficio para lo que es la ciudad de la Compasizar y el barrio Rafael Escalona, Las Praderas, Miraflores, Miraflores 2. Es una obra que comienza con un gran impacto y va a traer desarrollo aquí a la zona. Las obras de pavimentación iniciaron en la carrera 39 con calle 16 entre el barrio Rafael Escalona y la ciudad de la Confasesar ante el martirio de la comunidad que a diario denunciaban los factores que impedían que se diera una buena movilidad en este sector de la capital del Cesar. La Agencia Nacional de Infraestructura anunció la construcción de un terminal marítimo en el municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena. La Agencia Nacional de Infraestructura realizó la audiencia pública del proyecto portuario que consiste en el desarrollo de un terminal marítimo multipropósito e intermodal de comercio exterior que promueva la estrategia intermodal al conectarse de manera directa al ferrocarril de Atlántico, al Sistema Nacional de Poliductos y al corredor vial Ruta del Sol. La sociedad portuaria Río Córdoba S.A. fue la empresa interesada en el proyecto de concesión por 30 años, el cual mejorará y ampliará la operación de la zona portuaria de Ciénaga Magdalena. Con inversiones superiores a 80 millones de dólares que se empezarán a ejecutar en este gobierno, que nos permitirá mover diferente tipo de carga, empezando con 2.900.000 toneladas hasta llegar a más de 6 millones de toneladas en el largo plazo. Durante la audiencia pública de socialización, la sociedad portuaria Río Córdoba S.A. informó que el puerto estará en la capacidad de atender operaciones de cargue, descargue, transbordo y reembarques. Eso nos permitirá conectar la actual férrea que la Agencia Nacional de Infraestructura viene impulsando desde el corredor Dorada-Chiriguaná y el corredor que continúa desde Chiriguaná hacia Santa Marta en esta operación que actualmente tiene el concesionario FENO. Esta nueva instalación portuaria tendrá un muelle marítimo de aproximadamente 333 metros de largo y 22 metros de ancho, una superestructura de concreto con cabezales de concreto y pilotes de acero que permitirá alojar un cargador de buques lineal que pueda cargar buques carbonero y de coque, de hidrocarburos y también cargar y descargar contenedores y carga general. En el municipio de San Alberto, en el sur del Cesar, un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito. José Adán Durán Pavón fue el hombre que falleció en un accidente de tránsito registrado en el sector conocido como Minas en el municipio de San Alberto, en el sur del departamento del Cesar. El reporte de las autoridades indica que el hombre que se movilizaba en una motocicleta de placas KKD-39D cuando sufrió el trágico accidente en el que perdió la vida. El siniestro se presentó en horas de la mañana del miércoles 17 de mayo en el municipio donde el hombre quedó tendido sobre la vía. El cuerpo de la víctima fatal fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor. Vamos a conocer esta historia de vida, la historia de Daisy Vega. La presentamos con mucho gusto con el apoyo de Confasesal. Hacemos ahora nuestra conexión regional aquí en RTA Noticias con Vladimir Miel. Muchas gracias a todos los televidentes de RTA Noticias. Hoy hemos llegado hasta el corregimiento de Pasacorriendo, jurisdicción del municipio de Tamalameque donde más de 200 familias serán beneficiadas con el servicio de gas domiciliario. Por lo que dicen estas familias que aquí va a llegar un alivio para el bolsillo consecuente a que la pipeta de gas está demasiado cara y que con esta obra ellos serán beneficiados gracias a este proyecto de la alcaldía de Tamalameque en asocio con la gobernación del departamento del Cesar. Bueno, nosotros hicimos una planificación para estos cuatro años de llevarle gas domiciliario a seis corregimientos, de los cuales ya el corregimiento de Puerto Boca, 187 casas, tienen gas domiciliario subsidiado con recursos del municipio de Tamalameque. Pero no obstante eso, en ese matrimonio institucional y en esa planificación, articulando el plan de desarrollo departamental y el plan de desarrollo municipal, logramos un convenio donde quedó insertado cuatro corregimientos para el municipio de Tamalameque, un convenio macro del departamento con Banti para llevarle a cuatro corregimientos Zapatosa, Antequera, Brisas, Pasacorriendo. Para RTA Noticias, desde el corregimiento de Pasacorriendo en Tamalameque, les informó Vladimir Mier. Manchester City goleó 4 a 0 al Real Madrid en horas de la tarde hoy por la Champions y pasó a la gran final que se cumplirá en Estambul el próximo 10 de junio. Los detalles los tengo enseguida de comerciales. El Centro Cultural de la Música Vallenata, un símbolo de la arquitectura moderna, que brindará espacios interactivos y académicos para conocer el origen, evolución e importancia del vallenato, referente de la cultura colombiana ante el mundo. Todos los hacedores de Música Vallenata serán beneficiados por el Centro de Cultura de la Música Vallenata. Vamos a conservar la historia de nuestro hermoso folclore. Gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. La Central de Abastos de Valledupar está a la altura de las mejores. Compra y venta de productos para la canasta familiar, verduras, granos y todo tipo de alimentos. El servicio de báscula es uno de los efectos diferenciales con los que cuenta Perca Bastos. La Central de Abastos de Valledupar tiene sus puertas abiertas desde la una de la madrugada. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Agro Gama, el motor del campo, aquí en Valledupar, en la carrera 11, número 1941. Llámenos al 320-565-1310. Agro Gama, motobombas, guadañadoras, fumigadoras, motosierras, pica pastos, todo para el campo. En Agro Gama, el motor del campo. Agro Gama, motosierras, pica pastos, todo para el campo. Aguardiente Antioqueño es tan palas que sea, que si preguntas, tome la vuelta. Te respondemos, póngala como quiera. Porque si lo que quieres es fiesta con toda, se le tiene con Antioqueño tapa roja. Si estás en modo, suavecito sin parar, Aguardiente 24 grados tapa verde te acompaña hasta las 5 de la mañana de una. Y si estás en plan, como quieras, quiero, con Antioqueño sin azúcar tapa azul, todo puede pasar. Ya sabes, la alegría viene en colores, se puede tomar y se llama Aguardiente Antioqueño. Ahora sin media o miedo, Aguardiente Antioqueño, palas que sea. Respetado comerciante y empresario, desde la Cámara de Comercio de Bayupar le informamos que en cumplimiento de la circular expedida por la Superintendencia de Sociedades, hoy en día, órgano de vigilancia y control de la actividad registral, le informamos que implementamos nuestro sistema de fraudes para vigilar de manera permanente nuestros registros públicos, lo cual significa que estaremos enviando alertas a los correos electrónicos una vez se soliciten a través de nuestras ventanillas o página web cualquier tipo de cambio o modificación a su registro para que pueda oponerse de conformidad. Para mayor información, lo invitamos a acercarse a nuestra entidad o realizar las consultas a través de los medios virtuales establecidos para ello. Nuestras marcas están listas con los mejores descuentos para hacer de este regreso a clases la mejor aventura. Un hombre fue capturado por las autoridades en el municipio de San Alberto luego de cometer un hecho delincuencial. La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de David Andrés Muralla Urbana, de 20 años de edad, quien al parecer asesinó con arma cortopunzante y tipo cuchillo a Luis Rincón, de 32 años de edad. Los hechos sucedieron en la mañana del martes 16 de mayo en zona rural de la vereda Trinidad, jurisdicción del municipio de San Alberto Cesar. El hombre habría además robado una motocicleta de marca Suzuki a la víctima fatal que, posterior a su captura, fue recuperada. El sujeto fue trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el delito de homicidio y hurto calificado, y fue dejado además a disposición de la Fiscalía. Hay preocupación entre los usuarios, los posibles usuarios del Centro de Protección Animal construido por la Alcaldía de Valladolpá y Puesto al Servicio de los Ciudadanos hace más de 30 días. Aseguran que han ido allí a dejar los animales o a buscar atención y realmente no están en funcionamiento. Hablamos con el Secretario de Salud Municipal. Desde el Centro de Bienestar Animal está operando la dimensión de Zonosi. Sin embargo, no se han abierto las puertas al público en general, debido a que no hemos podido realizar la licitación para el operador externo, teniendo en cuenta que por parte del Consejo Municipal no se ha aprobado todavía el traslado presupuestal al municipio de Valledupar y eso nos ha tenido un inconveniente para poder realizar la licitación y así contratar al operador externo. Sin embargo, nosotros hemos tenido conversaciones, por lo menos con la Universidad Santander C de Valledupar, abriéndole las puertas para que podamos realizar actividades con todos los animales, felinos y caninos como un punto de práctica para parte de la Universidad momentáneamente. Igualmente, en la primera fase que nosotros dijimos en la inauguración, realizar unas campañas de esterilización, las cuales ya estamos haciendo la caracterización en los puntos críticos para poder realizar esta actividad. Efectivamente, no va a haber ningún cobro por parte del Centro de Bienestar Animal para cualquier actividad, pero este Centro de Bienestar va encaminado exclusivamente a esta población canina y felina en estado de vulneración. O sea, las personas que tengan sus mascotas y que tengan una capacidad de pago pueden acudir a que le realicen cualquier actividad a un centro veterinario como tal. Ricardo López nos presenta hoy los tips de salud aquí en RTA Noticias. Hola amigos, una de las preguntas que me hacen con mayor frecuencia es que cada cuánto debo de cambiar mis gafas. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, no cada cuánto debo de cambiar mis gafas, sino cada cuánto debo de hacerme un examen visual. Nosotros, los profesionales de la salud, lo que recomendamos es hacer un examen visual por lo menos una vez al año. Si dentro de un año tus gafas están en buen estado y la fórmula es la misma, no es necesario cambiar de gafas. Las gafas hay que cambiarlas cuando no están en buen estado o cuando ya te cambió la fórmula que tienes en gafas. Es necesario hacer el examen por lo menos una vez al año porque hay otras cositas de las que hay que estar pendiente en los ojos. Obviamente, lo primero que miramos es que la fórmula esté igual, pero hay que mirar que de pronto no vaya a haber unos nuevos tejidos conjuntivales, mirar el estado de la corna, el estado de la retina y que todo esté en perfecto estado. Por eso, recomendamos el examen visual una vez al año, lo que no significa que tengas que cambiar las gafas. Comenzamos la información deportiva aquí en RTA Noticias. Una verdadera goleada, 4 por 0, se llevó el Real Madrid ante el Manchester City esta tarde en el marco de la Champions. La gran final se cumplirá el próximo 10 de julio. Ya se conocen a los dos finalistas del torneo de fútbol más importante de Europa. Manchester City se cobró su revancha con Real Madrid tras vencerlo por un global de 5 goles por 1, con parciales de 1 por 1 en la ida en el Bernabéu y un aplastante 4 por 0 en la vuelta. Este martes, el Inter de Milán se quedó con el derbi de Italia ante el Milan. Ahora, ambas escuadras se enfrentarán en un duelo histórico e inédito, ya que ambos equipos nunca se habían enfrentado en un partido oficial. El choque decisivo tendrá lugar el próximo sábado 10 de junio en el Estadio Olímpico Ataturk de Estambul, desde las 2 de la tarde, hora colombiana, en un ambiente que contará con 72.000 espectadores. Para el Manchester City, este será su partido número 17 ante equipos italianos, de los cuales solo se ha topado a 6 clubes en competencias oficiales. El saldo de los ingleses es de 6 victorias, 6 empates y 4 derrotas, colocándolos como favoritos para quedarse con el título. Este miércoles, Pascal Ackermann, ciclista alemán del equipo Emirates, se impuso en la undécima etapa del Giro de Italia, la cual fue disputada entre las localidades italianas de Camaiore y Tortona. Los ciclistas colombianos tuvieron un día de contrastes durante la etapa. Por un lado, Santiago Buitrago sigue escalando posiciones en la clasificación general. Ahora se ubica en el puesto 13, a 4 minutos y 40 segundos, del británico del Ineos, Graniders. Mientras que Fernando Gaviria, candidato a la victoria del día de hoy, nuevamente sufrió una fuerte caída que lo deja en el puesto 129 de la general. En cuanto a Enes Rubio, entró en el pelotón y se mantiene en la posición 79. El Giro de Italia continuará este jueves con la disputa de la decimosegunda etapa de 179 kilómetros y que enlazará las localidades de Braa y Riboni. El Valle de Upar Fútbol Club está listo de cara a los cuadrangulares del torneo Betplay. El próximo domingo 21 de mayo comenzarán los cuadrangulares finales para Valle de Upar Fútbol Club cuando desde las 3 y 30 de la tarde enfrenten el estadio Armando Maestre Pabayob a Patriotas. El equipo verde y blanco no jugaba estas instancias en el campeonato desde el primer semestre de 2021. En la fase de todos contra todos, el BFC enfrentó a los rivales que tendrá en el cuadrangular B. A Patriotas y a Cortulua los enfrentó de visitantes, mientras que a Cúcuta los recibió en su casa. Ante Patriotas igualó 0 por 0 en el estadio La Independencia de Tunja, en un duelo donde los vallenatos hicieron un gran partido. Frente a Cortulua el resultado fue negativo tras caer en la primera fecha un gol por 0 en el estadio del municipio de Jumbo Valle del Cauca. Ante Cúcuta Deportivo, el cuadro valduvarense empató 1 por 1 en el Armando Maestre. Dos empates y una derrota, saldo que para esta fase definitiva quiere superar el equipo cesarense que buscará sumar la mayoría de puntos posibles para así poder ganar el grupo y disputar la gran final del certamen. Hacemos a esta hora la conexión con Eduardo Iván Retamosopolo para entregar los detalles del voleibol aquí en el departamento del César. Eduardo, buenas noches y bienvenido. En el Coliseo Julio Mosalvo Castilla se disputa a esta hora la gran final de la fase regional de la disciplina de voleibol en los Juegos Universitarios ASCUM. Para que nos hable de esta disciplina, de esta modalidad, vamos a entrevistar a Marta Solano, toda una autoridad para hablar de voleibol en la ciudad de Valledupar. Marta, bienvenida a RTA Noticias. Muy buenos días y muy buenos días a toda la comunidad de RTA. Marta, bueno, ¿cómo has visto el nivel, cómo has visto este espectáculo de cara a un gran evento que se desarrollará en Valledupar en los próximos días? Bueno, la verdad es que este tipo de evento es muy importante debido a que dinamiza pues la economía de nuestra ciudad y que es un evento muy importante de carácter regional que hoy muestra a los mejores deportistas a nivel universitario de la región. Y pues obviamente es el abreboca para lo que se nos viene desde el 20 de mayo que es el clasificatorio de Juegos Nacionales. En este evento, ¿cuántas personas participarán, cuántos equipos y cuántos clasificarán a los Juegos Nacionales? Bueno, en la categoría masculina fueron 12 equipos participantes y clasifican 3 equipos. Entre esos tenemos uno de acá de la ciudad de Valledupar, que fue la Universidad de la Ariandina que obtuvo el título de la medalla de bronce y pues competirán también en los Juegos Nacionales Universitarios. Esto es en los Juegos Ascum, pero hábleme un poquito del evento que se va a desarrollar en Valledupar, fecha y cuántas selecciones del país participarán. Bueno, el clasificatorio de Juegos Nacionales de Vólibol masculino es el evento más importante que tiene la Federación Colombiana de Vólibol este año. Vienen 8 selecciones y 9 con la selección Cesar que disputarán 4 cupos para los Juegos Nacionales. Se desarrollará del 20 al 25 de mayo, en el cual esperamos nuevamente llenar el Coliseo con esta afición vallenata que ama tanto el vólibol. Marta, muchísimas gracias y que sea un éxito este evento. Muchas gracias a ustedes y los esperamos por acá. Ahí está Marta Solano, y es directiva de la Federación Colombiana de Vólibol. Ahora vamos a hablar con un integrante de la selección Cesar de esta disciplina que en el clasificatorio que se disputará en Valledupar estará participando. Mi nombre es Brian Barros. Bueno, bienvenido a RTA Noticias. Cuéntenos, ¿cómo has visto la competencia? ¿Haces parte de la Universidad Andina? Así es, soy jugador de la Universidad del Área Andina y de verdad me ha parecido muy buena la competencia. Es primera vez que participo en los Juegos de Ascún y pues en esta ocasión logramos clasificar a los Juegos Nacionales que se realizarán en Bogotá, ocupando el tercer puesto. Perfecto, medalla de bronce. Ahora ya usted buscando prepararse para lo que sea la clasificatoria en Valledupar para buscar cupos a los nacionales, las máximas justas en nuestro país. ¿Cómo estás preparado? Excelente, o sea, siento que la preparación que hemos tenido ha sido muy buena y esto nos sirvió como fogueo a los que estamos en la selección Cesar y pues a dar las dudas con el favor de Dios. La invitación para que todos los vallenatos participen, los acompañen en este escenario deportivo en el Coliseo para que vengan a este torneo que se disputará del 25 en adelante. Bueno, del 20 al 25 estaremos participando y los invito a todos para que vengan a disfrutar y nos apoyen. Él es el capitán de la selección Cesar de Voleibol, estuvo con nosotros en RTA Noticias. En estos momentos se está disputando la gran final de los Juegos Universitarios Ascún en la disciplina de Voleibol, las selecciones de Atlántico y mejor, la Universidad del Atlántico y la Universidad del Magdalena. Se está disputando el tercer set, va arriba 2 por 0 la selección de la Universidad del Magdalena. Desde el Coliseo, Julio Monsalvo Castilla, desde la ciudad de Valledupar, informando para RTA Noticias, Eduardo Retamoso. En un verdadero calvario para las porteras y defensas en el fútbol femenino de Grecia, en eso se ha convertido la futbolista vallenata Gisela Arrieta, actual jugadora de Rea FC del balompié femenino del país. La delantera, que suma 13 goles en esta temporada, habló para RTA Noticias. Actualmente mi equipo se encuentra disputando los play-offs, nos queda un solo juego para terminar la temporada, tenemos la posibilidad de pelear el tercer lugar, en mi tabla personal llevo 13 goles como tal en la temporada, gracias a Dios todo muy bien por acá, es un equipo relativamente nuevo y está haciendo una gran labor esta temporada. Con una victoria en el partido que se disputará el próximo sábado, Gisela, conocida en Valledupar como La Pibe, y su equipo ganará la tercera posición del campeonato. Gisela ha tenido un amplio recorrido en el fútbol internacional, realizó sus estudios universitarios en Estados Unidos, donde alternó con su deporte, luego ha estado en varios equipos de Grecia, donde se ha consagrado en diferentes oportunidades como goleadora. Gracias al fútbol y sus destacadas actuaciones, esta deportista vallenata ha desarrollado sus estudios de especialización y doctorado. Después de comerciales les voy a contar detalles de la actualidad de los artistas de la música vallenata, aquí en RTA Noticias, ya regreso con más, no se despeguen de nosotros. En Valledupar, vamos pa'lante. El alcalde Melo Castro realizará este 13 de junio, desde las 9 de la mañana, en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Año 2022. Asiste o sigue la transmisión desde nuestras redes sociales. Alcaldía de Valledupar. Hoy empieza una nueva historia de nuestra Orquesta Filarmónica de CONFA César. Cada uno de estos instrumentos cobra vida cuando alguien los interpreta. ¿Quieres ser parte de nuestra gran familia? ¡Inscríbete! Visita La Paz, a solo 10 minutos de Valledupar. Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate. Alcaldía de La Paz, somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del César nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del César. Juntos por el corazón del Valle. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la gran promoción durante todo el mes de mayo. Paquete en consulta de oftalmología y optometría en 120 mil pesos a todas las madres. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitreo. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti. Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tienda Naturista donde Jaime, los mejores productos nacionales e importados para el cuidado de su salud. Vitaminas y minerales, suplementos deportivos, productos de belleza, alimentos integrales. Estamos ubicados en la carrera novena 1661, local 6, frente a las arepas de los Felizola. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Supermercados Mi Futuro, dedicamos nuestros esfuerzos a brindarte la mejor experiencia. Trabajamos de la mano con nuestros aliados comerciales para ofrecerte novedad, variedad, atención personalizada y los precios más bajos de la canasta familiar. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. Sistema Cardenal Sistema Cardenal presenta Las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM Ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa Con nuestras frecuencias, cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden Sistema Cardenal Agrogama, el motor del campo, aquí en Valledupar, en la carrera 11, número 1941 Llámenos al 320-565-1310 Agrogama, motobombas, guadañadoras, fumigadoras, motosierras, picapastos, todo para el campo En Agrogama, el motor del campo Un conversatorio sobre ética y moral se cumplirá aquí en Valledupar Para hacer un análisis precisamente de estos dos importantes temas Se llevó a cabo el primer conversatorio de ética y moral Titulado Cuerpo como construcción social y simbólica en el auditorio de Aducesar El martes 16 de mayo Donde hicieron partícipes psicólogos licenciados Y también dieron su punto de vista los estudiantes de la institución La sabiduría de Valledupar La psicóloga Joana Guzmán recalcó la importancia del aprendizaje Y cómo pueden llevar mensajes y poder incentivar a un cambio Para prevenir enfermedades psicológicas a temprana edad Debido al movimiento que tienen las redes sociales Y el impacto que esto genera a las nuevas generaciones Los estudiantes también dieron su punto de vista acerca de este tema Haciendo énfasis en la identidad de géneros Este conversatorio se llevó a cabo con el fin de incentivar Y promover el manejo de las redes sociales en los menores de edad Debido a que estas en ocasiones incentivan a la inseguridad y baja autoestima de los jóvenes La gobernación del Cesar y la alcaldía del municipio de Becerril Pusieron la primera piedra del proyecto de construcción del acueducto de esa localidad En zona urbana del municipio de Becerril Cesar Fue instalada la primera piedra de la obra de optimización del sistema de acueducto De acuerdo con el alcalde de Becerril Raúl Machado Luna Este proyecto permitirá una mejor continuidad y calidad en el suministro del preciado líquido A los hogares de 17.724 becerrileros Con una ejecución de 12 meses La puesta en todos los contratos y los proyectos que vamos a realizar Son con planes de toque y contingencia Que vamos a reducir el plazo En diciembre debemos estar entregando nuestra obra La empresa contratista a la que se le adjudicó dicho proyecto Es consorcio AC de Becerril Quienes tendrán la tarea de entregar la obra terminada en 12 meses Cofinanciamos este importante proyecto Se cumple con una deuda histórica con Becerril Y que sueño poder tener continuidad 24-7 del acueducto Con una planta de tratamiento como le explicaba ya Raúl Que le va a llegar agua de calidad Agua que cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas por el Ministerio de Salud Este proyecto cuyo valor supera los 18 mil millones de pesos Es cofinanciado por el gobierno departamental Y contempla entre otros aspectos La construcción de un tanque de almacenamiento La adecuación de 10 mil metros lineales de red de conducción Y distribución de agua potable Además de la instalación de 3.278 micromedidores Para disminuir en 100% el índice de agua no contabilizada Y garantizar el servicio las 24 horas del día Aquí les contamos los detalles de la actualidad de los artistas de la música vallenata En nuestra información de Farándula MRTA Noticias Jorge Celedón sigue abanderando el vallenato internacional Llevando estos aires por los mejores escenarios del mundo Esta vez se trata de Israel Con su exitoso tour Que te vaya bien Donde se presentará el jueves 18 de mayo En el lujoso teatro Raiding 3 El viernes 19 estará en Milano, Italia Y el sábado 20 en Valencia, España Iván Villazón se mantiene en el primer nivel de preferencia del público Y por eso es protagonista de los mejores conciertos vallenatos En el mes de mayo Cautivando a sus seguidores con su impecable canto Y sus grandes éxitos El artista se presentará este viernes 19 de mayo En Barranquilla Con el acompañamiento del acordeonero Tuto López En un evento privado El sábado 20 estará en el llamado concierto Mano a Mano De Juglares Junto a Poncho Zuleta En el Club de Cazadores en Cúcuta El todoterreno del vallenato se prepara para su gira internacional Donde se presentará en los escenarios de Chile y México Y al final del mes de mayo Según lo informó su manager Carlos Viaña El sábado 20 del mismo se encontrará junto a Luis José Villa en Santiago de Chile Y el sábado 27 actuarán en el centro de espectáculos en Monterrey, México Después de recibir la corona como el rey vallenato Javier Mata Y su compañero Jorge Antonio Oñate Realizaron tres espectáculos en la ciudad de Barranquilla Que incluyó dos privados Uno de los más significativos se dio en Mois Restaurante Bar Allí fueron invitados para abrir el concierto Con homenaje a las madres que brindó Beto Zabaleta Una verdadera tragedia se registró en el municipio de Bosconia Un adulto mayor asesinó a una mujer y luego se suicidó Yesid Carrillo de 62 años de edad Fue el hombre que puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento Luego de haber agredido a su pareja sentimental En hechos registrados en zona rural del municipio de Bosconia En el departamento del Cesar El hombre que se dedicaba a las labores de campo Habría causado múltiples heridas a su compañera sentimental con un machete Luego de sostener una fuerte discusión Por lo que la fémina fue trasladada hasta una clínica en Bosconia Donde recibe atención médica tras las lesiones causadas El suceso terminó en una tragedia Puesto que el adulto mayor tomó la fatal decisión de quitarse la vida Minutos después del ataque hacia su compañera En hechos registrados el martes 16 de mayo Su cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal Donde se les realizó la necropsia de rigor Las autoridades por su parte investigan los motivos de este caso Que causa conmoción en los habitantes del municipio de Bosconia Aquí hay otras informaciones de hoy en esta emisión de RTA Noticias El día de hoy nos encontramos en la Universidad de Santander Y en la cuarta feria del libro Nos encontramos también con la vicerrectora Para que nos cuente un poco de lo que se está llevando a cabo Bienvenida a RTA Noticias Muchísimas gracias por hacer presencia en la Universidad de Santander La Cátedra Abierta Tejiendo Puentes Es un espacio académico para deliberar Para poder reflexionar sobre nuestra realidad local Tocamos los temas de política, economía, sociedad En esta oportunidad quisimos conmemorar ese valor Que tiene nuestra mujer líder en la región Y quisimos dar inicio con tres grandes representantes Del periodismo, la literatura y la comunicación En ese sentido nos acompañan en esta oportunidad Mari Daza Orozco, Yanitza Fontalbo y Antonia Daza Para nosotros es un honor que en las voces de ellas Podamos entonces con nuestros estudiantes Ejercer esa necesidad de seguir construyendo líderes Para nuestra ciudad y para nuestra región Esto que se está llevando a cabo solamente Es para los estudiantes de la Universidad UDES O también puede ser para otros visitantes Es un espacio totalmente abierto De hecho nuestras cátedras se caracterizan Porque siempre tenemos invitados externos Representantes de los sectores económicos, sociales, religiosos, políticos Para que se pueda cumplir esa misión de una cátedra abierta Un escenario de discusión, un escenario de compartir un pensamiento Pero también formar integralmente a nuestros estudiantes Vamos a hacerle también una invitación a los televidentes de RTA Noticias Para que emprendan a este paso de la lectura Con la cuarta versión de la Feria del Libro Queremos sobre todo incentivar en nuestros estudiantes, profesores Y todos nuestros visitantes esa necesidad de leer Somos una de las regiones donde menos lectura tenemos Donde menos libros leemos por año Y es un escenario fundamental Para que en ese amor a la lectura podamos trascender Pero también ver la lectura como ese elemento formador Hacia un proceso de educación mucho más integral e integrador Muchísimas gracias A ustedes, son siempre bienvenidos en la universidad Bueno, ya saben, la invitación es enamorarse de la lectura Para RTA Noticias, Aliquet Pérez con la cámara de José Amariz Terminamos con esta información aquí en RTA Noticias Gracias por la sintonía Recuerden que estamos conectados siempre 24 horas A través de www.rtnoticias.com Y también estamos en todas las plataformas digitales Como arroba RT Noticias Muy buenas noches